La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Pídele que te abra su corazón y tú abras tu corazón al corazón de Jesús Para que podamos vivir estos días en la verdadera amistad con el Señor Que tanto nos ama que en Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre Y que hermosa la primera lectura, hemos escuchado esa larga peregrinación de casi 40 años Del pueblo liberado de la esclavitud de Israel llega a la montaña santa, al monte Sinaí Y hemos escuchado esa palabra tan linda que Dios llama a Moisés Lo llama para que suba a la montaña y recibir pues los mandamientos La ley que quiere darle a su pueblo ¿Por qué? Porque hemos escuchado y eso es para nosotros Si, también nosotros cumplimos los mandamientos Las normas emanadas del Señor, de nuestra Iglesia Y observamos esa alianza que hace Jesús con nosotros en su sangre Sangre de la nueva y antigua alianza Que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados Si observamos los preceptos, somos pues la porción La parte más querida para Yahvé Él se ha elegido para sí a este su pueblo Y por eso con el salmista decimos Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Y Yahvé quiere hacer de nosotros una comunidad Un pueblo, un pueblo de consagrados, de sacerdotes Para su alianza, para su alabanza Y fíjense esa palabra Que es tan importante Esta nación que me está consagrada El Señor consagra a estos miembros de su pueblo Para que sean santos Como Él es santo, nos dirá después también más adelante Y sobre todo en el Deuteronomio Y en ese sentido Qué fácil es confundir los términos Y decimos Hoy es el día de mi consagración Me he consagrado al Señor Por el bautismo La profesión religiosa Por la ordenación sacerdotal No, nosotros no nos consagramos Es Él Que nos consagra para sí Porque somos Pues su nación Somos los que lleva en su corazón Como veremos después en el Santo Evangelio Entonces Si somos consagrados por Dios Somos para Dios Y tenemos que dar muerte A todos esos pecados Que llevaron a Jesús a la cruz Y sería bonito Que como hemos rezado en el acto penitencial Que tengamos la fuerza De que con la ayuda del Señor Y del Espíritu Podamos decir Señor Queremos convertirnos a Ti Pero solo no podemos Échanos una mano Y yo creo que Para esto nos pone la Iglesia El mes de Junio El mes del Sagrado Corazón Y que lindo este Evangelio Que acabamos de escuchar El Evangelio Con la nueva Nueva de Que nos ha dicho San Pablo Reconciliados Por Cristo Con Dios Pero yo le pediría También Que tratemos de reconciliarnos No solamente con Dios Sino con la comunidad Con los compañeros de trabajo Con los hermanos de estudio Con la gente que está afuera Y no solamente eso Hasta que no logremos reconciliarnos Con nosotros mismos Aceptando lo que somos Y aceptemos nuestra propia historia Pues no vamos a estar felices Y para ello también Jesús ha muerto Para reconciliarme Conmigo mismo Porque a veces Tenemos Rabietas No me entiendo ¿Por qué he hecho esto? Señor ¿Por qué me han mandado el otro? Y si Tuviéramos Una verdadera reconciliación Con nuestra historia Nos sentiríamos Nos sentiríamos Los hombres y mujeres Más felices De toda nuestra Bolivia ¿Por qué? Porque apreciamos Todo lo bueno que el Señor Me ha dado Y eso me hace subir Mi autoestima Y me permite Quitar Todo lo que me aleja Del Señor Porque a veces Porque a veces De los ojos De los ojos del Señor ¿Y qué actividad Tiene Jesús En este domingo En el Evangelio de Mateo? Pues Jesús Está preocupado Por la evangelización Por anunciar el reino En todos los lugares Y fíjense Y fíjense Dice Recorría Todas Las ciudades Y pueblos ¿Para qué? Para enseñar En las sinagogas Para hablar Del reino Y proclamando La buena noticia Pero si se dan cuenta Enseñar Recorrer Proclamar Son cosas Que a veces Nosotros Las podemos pronunciar Pero para que Ese recorrido De evangelización De enseñanza Y proclamando La buena noticia Fuera creíble Pues Jesús Hace La última actividad Sana A todos los enfermos De sus dolencias Qué lindo sería Que en este mes Del corazón De Jesús También le pidamos Nosotros Sana Nuestras heridas Sana Nuestras enfermedades Aleja El peligro Porque Jesús Lo ha hecho ¿Por qué no lo va a hacer Con nosotros? Y después Pues viene La segunda parte De esta actividad De Jesús Jesús ve Como hemos cantado Son Nosotros Somos Su pueblo Su pueblo Y ovejas De su rebaño Y ve Jesús Que ese rebaño Está Sin pastor Nadie Que les guíe Que les conduzca Como dice El salmo 22 23 Por los buenos pastos Porque el Señor Es nuestro pastor Y ¿Qué es lo que hace? Pues inmediatamente Al sentir Su corazón Esa falta De pastores Inmediatamente Pide al Padre Y a sus discípulos Que envíe Obreros A su cosecha Que son Abundantes Y por eso Queridos hermanos Y hermanas Hay que rezar No solamente Los jueves Por los sacerdotes Por los seminaristas Por los obispos Por los bautizados Hay que pedir Todos los días Todos los días Por las vocaciones Y las vocaciones Al sacerdocio A la vida consagrada A la vida matrimonial Y familiar Que tanto necesitamos Porque teniendo Buenas familias Tendremos extraordinarios Seminaristas Y Jesús Ha dicho Rueguen Al Padre Y entonces Jesús También lo toma A él En serio El pueblo De Israel Proclamen El reino Que está cerca Sanen a los enfermos Resuciten A los muertos Purifiquen A los leprosos Expulsen A los demonios Son cosas Que hay Hombres y mujeres Que realmente Son capaces De arrancar De Dios Estos milagros De la sanación De los enfermos De prepararnos Para una buena muerte Para purificarnos De esa lepra Que es el pecado Y también Que expulse De nosotros El espíritu El espíritu Del mal Entonces Nosotros Tenemos La tarea Que nos la ha dado El Papa Francisco Iglesia Misionera En salida Y todos Debemos Trabajar Por El reino De Dios Y también Trabajar Para que Esa mucha gente Que necesita Dios Padre Para ir Extendiendo Su reino Cuente con nosotros Y Estas cosas De Dios He encontrado Y que pena Que no tengan La hoja dominical En la hoja dominical En la última página Hay Algo que es Precioso Y va Para todos Me voy a permitir Leerlo Porque No se escapa Nadie Ni el Obispo Que lo lee Fíjense Dios Padre Necesita Mucha gente Para trabajar En su Campo En su propiedad Y enumera Grupos Empresarios Que no solo Se preocupen De los problemas De su fábrica Sino también De los de sus Trabajadores Su salud Su familia Su bienestar Y les ayuden Y les ayuden A conocer El mensaje Del evangelio Y para ayudar A conocer El mensaje Del evangelio Quiere decir Que estos empresarios Lo conocen Si no De que van a hablar Trabajadores Trabajadores Que no solo Busquen ganar Más Sino servir A la comunidad Poniendo en práctica El mandamiento Del amor Que Jesús Promulgó Señoritas Que no por Mojigaterías Sino por honradez Y convicción Cristianas Se proponen Hacer comprender A sus amigos A sus novios La importancia Del amor Y la dignidad De la mujer Como Jesús Inculcó Que hermosa tarea ¿No? Médicos Que además De sus consultas A personas pudientes Establezcan un horario Para dar consultas Gratis A los pobres Viendo en ellos A Jesucristo Y yo he tenido La oportunidad De dar El testimonio De honradez De espíritu De servicio Y de entrega Que esa familia Tarijeña De nombre Navajas Está ofreciendo En la clínica Asunción De la paz Más de 40 años Y yo he sido Uno de sus beneficiarios Cuando tuve El grave Acidente Párrocos Que no digan Aquí mando yo O que solo Que no se dedican Su parroquia Hay que trabajar Hay que trabajar Y hemos dicho Hemos escuchado Lo que ha dicho Jesús Lo que han recibido Gratis Denlo también Gratis Y en nuestros Y en nuestros Trabajos parroquiales Queremos hacer Unas tareas Buscar a estas personas Hacer este curso Y la pregunta Y que me van a dar Que me van a pagar Me van a pagar El transporte Y se pone un montón De excusas Y no se da Lo que tu has recibido Religioso O religiosas Que gastan Sus años Testimoniando Los valores Del reino de Dios En lugar de velar En el cofre De los recuerdos El carisma De sus fundadores La creatividad La fidelidad Creativa Adaptarse A los tiempos De hoy día Cristianos Católicos Convencidos Y coherentes De su fe en Cristo En cualquier circunstancia Que no empaña Su fe Como Judas Tampoco ponen Su vida En manos De algún líder Humano A cambio De un puesto De trabajo O de un cheque En blanco Políticos Que tienen En sus manos El poder Para servir Y velar Por el bienestar Material Y espiritual Del pueblo En lugar de aprovechar El cargo Para enriquecer Que difícil Que un político Deje la política Más pobre De lo que entró Y finalmente Pone aquí Personas Que se ofrezcan En sus respectivas Parroquias O comunidades Para ir a acompañar A los enfermos A los privados De libertad Cumpliendo de esta manera Las obras de misericordia Que Jesús Ha recomendado Realizar Y al finalizar Este grupo De personas Yo quiero Mandarle Un saludo Cariñoso Y afectivo A los Privados De libertad Del penal De San Roque Por ese gesto Tan bonito Que han hecho De embellecer La entrada Del recinto Poniendo Una pintura Hermosísima De la virgen De nuestra señora De las mercedes Patrona De los privados De libertad Y haber adornado La entrada Con unas maderas Estilo Colonial Y haber puesto Unos toldos En los pasillos Que realmente Da gusto Ahora Acercarse A este lugar Que donde De donde dijo El Papa Francisco En Santa Cruz Que lo único Que han perdido Es la libertad Lo único Que les separan Esas rejas Es de la calle Pero no han perdido Su dignidad De ser Verdaderos Hijos de Dios Pues hermanos Jesús También nos ha llamado A nosotros Nos ha dado Una misión Y nos ha enviado Pues Agradezcamos Esa confianza Que Él tiene Con nosotros Y a trabajar En su propiedad En su viña En su campo Amén 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 Gracias.